Sufrió agonía el señor del universo Cuando el reidón la entregaba con un beso Siendo acotado por los hombres aquellos Estando herido perdón pidió por ellos En el cielo no vive el que adoramos Hay una obra del hombre en sus manos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que él sufrió para salvarnos Y en el sueño yo vi que te azotaban Y corrí señor a defenderte Pues el bendugo yo pensaba era otro Y al ver su cara señor yo vi mi rostro Música Con amor fueron adiendo los cielos Cuando gotas de sangre En la tierra hicieron temblar Y este amor Hoy está con nosotros Y no hay nada más bello En el mismo señor Por amor Él llevó nuestro llanto Y no hay nada más bello Cuando allí desolados Cuando allí desolados Nos supimos clamar Y este amor Fue curando las ganas Que llevó nuestro cuerpo Por no saber amar Por amor Por amor Fueron abiertos los cielos Y no hay nada más bello Cuando gotas de sangre Cuando gotas de sangre En la tierra hicieron temblar Y este amor Y este amor Hoy está con nosotros Y no hay nada más bello Es del mismo señor ¡Gracias!